El 14 de octubre el hijo menor de Niurka, al cual tuvo con el productor Juan Osorio, audicionó en La Voz México, no siendo elegido por ninguno de los coaches del programa. Ante esto la cubana enfureció y en plática con ella esto nos dijo. Yo creo que no le dijeron a su papá, Juan, el final que iba a tener esto, no creo que él ponga a su hijo en una situación tan innecesaria después de un lanzamiento tan exitoso en el Lunario y que ahora recientemente le abrió el concierto a Cristian Castro. Mi retoño confió en él ciegamente como productor y más como manager y más cuando se trata de su hijo, creo que a Juan no le avisaron que iban a hacer esa pen. Él lo tomó como una disciplina, su papi le dio una orden y como todas las órdenes que le da, él las respeta y cuando vio que pasó esa situación, el clásico, que onda pa, y se fue, por su subconsciente. Entonces yo le digo al productor sabes perfectamente que tus jueces tienen aquí un pu. Chicharo y tú le das la orden y si quieres que se volteen o no, entonces tomaste la decisión de que no se voltearan con un niño de 15 años y lo único que hiciste fue poner en evidencia una actitud abusiva de un menor de edad, porque además los demás participantes son más grandes, entonces qué pena que le hayas hecho esto a un niño.